Llegaron los exámenes nacionales de ingreso a la educación superior a esta frontera, los que se aplicarán en los diferentes bachilleratos de la localidad este próximo 10 de junio a los 3.329 jóvenes que atendieron la convocatoria que cerró listas el pasado mes de mayo. Llegaron los exámenes ya y estamos destinándolos a cada una de las sedes. A diferencia del año pasado, en que fue en la sede en las secundarias, esta ocasión son escuelas de bachillerato. Son correcciones en cuanto a los datos de registro, apellidos, cuestiones de donde no coincide el apellido que pusieron con el acte y el certificado de secundaria. Realmente las personas que tienen algún problema están acudiendo aquí y nosotros lo estamos canalizando o resolviendo. El proceso de aplicación de la evaluación corre a cargo del Centro Nacional de Evaluación, institución no gubernamental encargada de resguardar y evaluar las pruebas cuyos representantes se encuentran también ya en esta ciudad. Ellos están asignando los folios de los alumnos, ellos están monitoreando el proceso y ellos van a tener a cargo el resguardo de los exámenes y la responsabilidad de asignárselos a las subsedes. Obviamente ellos trabajan con un conteo, no se les entregan los exámenes a cualquier persona. Ese monitoreo lo hacen ellos desde el día de ayer, están aquí ya en Nogales, vienen cinco personas de México de la institución de Ceneval. Entonces ellos lo que van a hacer va a ser resguardar el examen, hacer el conteo de las sedes, cuántos alumnos se registraron en cada sede y exactamente son los exámenes foliados que van a entregar. Los 76 jóvenes que no lograron responder a la convocatoria de aplicación del examen 2011, deberán esperar a que la Secretaría de Educación y Cultura del Estado resuelva su situación después de aplicar el examen. Y todavía hay gente que está llegando el día de hoy queriéndose exhibir, ya ahorita ya no podemos, no nos los permite. Hay un proceso, hay un folio, hay unos cuadernillos asignados a cada uno de los muchachos, no podemos modificar eso. Entonces lo que está haciendo ahorita en este momento es haciendo un levantamiento de nuevo de esos muchachos que están viniendo a registrarse para a partir del día lunes hacer las gestiones necesarias ante la SEC. Recuerda que el señor gobernador, el licenciado Guillermo Padre Celías, dijo que el muchacho que quisiera estudiar en el Estado de Sonora tendría que tener un lugar. Entonces vamos a mandar a la SEC que ellos nos den la indicación a dónde van a ir esos muchachos. Con imágenes de Carlos Reyes para el Canal de las Noticias, Mónica Sánchez.